Bueno, el otro día, unas declaraciones que, según... Claro, la gente que está en esto y que es especialista dice ¿Qué iba a decir? Si no era nada nuevo. Pero uno lee y dice... Esta es la explicación del conocidísimo Stephen Hawking que dijo ¿Qué había antes del Big Bang? Dijo que no existía nada. Nada antes de la aparición del universo. A ver, ¿cómo es? Y bueno, empezaron unos comentarios y qué sé yo. Porque esta explicación teológica de como Dios que va a satisfacer a quienes creen que creó el universo, bueno, él dijo No, no haya nada, no haya nada. A ver, entonces dijimos ya, hablemos con alguien que sabe este tema y nos va a su mejor estilo. Tan bueno porque aterriza todo. Claro, aterriza todo. Don José Banzá, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y llegó retando, ¿no? No, no, no. Entra. Entra, dijo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? No dijo nada nuevo. Claro. Es que son estos locos periodistas que realmente creen los artículos. Claro, y dice, ¿y qué? A ver, tú, Cecilia, ¿existías hace 200 años? Y yo que creo en las vidas pasadas. Dijiste, ¿qué sirve? Claro, yo era una, no sé. Una cabra, loca. Yo era como cabra. ¿Cómo estás, profe? Muy bien. Encantado de estar aquí de nuevo. Y no, bueno. Me estoy yendo al Big Bang. Para los que no lo están viendo en el streaming, se le bajó la silla automáticamente al trozo. Quise hacer un acto de desaparición, pero no... Como Harry Houdini. Claro. No, bueno. La ciencia se preocupa de lo que uno puede ver y medir y constatar. Y podemos llegar hasta el Big Bang, que es el momento en que todo lo que vemos... ¿Qué es lo que es el Big Bang? El Big Bang no es una cuestión que ocurrió en un lado y que uno puede mirarlo. Ah, mira. No, todo lo que vemos, todo, todo, todo lo que está al alcance de los telescopios, de los telescopios más potentes, se va alejando. Todas las partes del universo hoy día se están... Y si vamos para atrás en el reloj, vamos a ver un universo cada vez más chico. Hasta que hace 13.800 millones de años, todo lo que estamos viendo estaba en un solo punto. Y de ahí partió esta gran explosión o esta gran expansión del universo. Entonces, el Big Bang es la totalidad del universo en un punto mucho, pero mucho más chico que la cabeza de un alfiler. Entonces, ¿qué es lo que había antes? Bueno, no había antes del Big Bang, porque en el Big Bang se crea el espacio y el tiempo. No hay antes del Big Bang. Un ejemplo... Bueno, yo lo acabo de leer de nuevo, para saber qué me iban a preguntar, pero ponen el mismo ejemplo que pongo yo siempre. No sé por qué Hawkins se está viniendo para el sur, él es del norte. Si uno camina para el sur, acá en Chile podemos ir a Puerto Montt, podemos ir a Punta Arena, podemos ir a la Antártica y podemos llegar al Polo Sur yendo para el sur. Pero parado en el Polo Sur, ¿cómo vamos para el sur? Porque para allá es para el norte, para allá es para el norte, para allá es para el norte. En todas direcciones en el Polo Sur es hacia el norte. Bueno, exactamente eso pasa en el Big Bang. Parado en el Big Bang, para allá es para adelante, para allá es para adelante, para allá es para adelante. No hay una dirección para antes de, son todas para después de. Entonces, como la ciencia no es filosofía dura, la ciencia consiste en tratar de dar una explicación a los hechos que uno puede mirar. Como antes del Big Bang no lo podemos mirar, no es... O sea, nunca vamos a saber. Bueno, los científicos nunca vamos a poder dar una respuesta. Y bueno, en mi manera de verlo, para que ahora yo conteste el reto que tú me dijiste que te había dado, antes de entrar aquí al aire. Claro, yo nací en un día, yo nací en donde ahora está el Congreso Nacional, pero nunca he vuelto, porque ahí había un hospital. El hospital de Formes. No es un buen lugar para nacer, nací en el hospital de Formes. Claro, mi madre vivía en Villa Alemana con mi padre y mi hermana mayor, y mi madre me iba a tener en... Pero dijeron, no, mire, váyase allá. Y yo venía con dos vueltas al cogote, y me sacaron ahí a la fuerza porque... Bueno, yo puedo... Claro. No, es cierto, te sacaban con un force, pibón, más o menos terrible. Oiga, pero usted fue así, bien... ¿Puedo decirlo? Jodido. Problemático. Fregado. Fregado, gracias. Desde... Pucha, para la serie. Desde el palto. Sí, sí, sí. Yo venía con mi idea desde bien chiquitito. Pero, claro, yo nací un 18 de enero, y a partir de ese momento tengo historia. Si tú te quieres ir para atrás, a lo mejor nueve meses, tú... No sé cuánto habré estado, pero debe haber sido como nueve meses en el útero de mi madre. Pero yo no estaba en el año 45, yo no estaba para la Primera Guerra Mundial, yo no estaba cuando Higgin y San Martín se dieron el abrazo, yo no existía. Yo empecé a existir en alguna medida... Bueno, y eso ahí, que los biólogos lo digan, a mí me parece que cuando el espermio se encuentra con el óvulo, es un... Bueno, son esencialmente un par de células, y de ahí yo creo que uno empieza a tomar estructura al cabo de varias semanas después de la concepción. Que sea el gran debate a propósito de la ley de aborto. Claro, no vamos a entrar en aquello. Ahora, claro, hay un partido que lo defiende a uno mientras está en el útero materno, después le dan duro durante el resto de la vida, pero eso ya es de otro cuento. ¿Pal cual? Pero yo soy bueno para meterme en las patas de los caballos. Pero me gusta eso. Por eso lo traemos por profundo. Partidos prenatales, partidos políticos prenatales. Bueno, pero antes de ese momento, del que fuera, del momento en que el espermio iba hacia el óvulo, uno no existe, uno no existe. Yo puedo creer que yo era un guerrero japonés, y yo te puedo contar, mira, yo en la edad media, yo tenía una katana, pero son puros inventos. Ahora, si fumo algo ilegal, te puedo contar historias más bonitas. Yo maté a cuatro dragones, pero la verdad es que si uno se atiene a los hechos, las cosas empiezan cuando empezaron y uno no puede empezar a darle más vueltas. Eso a mí me parece fantástico. Ahora, a mí me da rabia, fíjate, porque está bien, yo creo que la libertad de cada uno, chuta, me sigo metiendo en más caballos, voy para otro caballo, sobre todo contigo. Yo creo que la libertad de uno de creer lo que quiera es maravillosa, pero lo que a mí sí me embroma un poquitito es que hay algunos que viven de la ignorancia y de engañar al prójimo. No, mira, ven para acá y págame 100 mil pesos y yo te voy a decir dónde estabas tú durante la Revolución Francesa. Y entonces, que eso vaya con 100 lucas a beneficio, no fiscal, sino a beneficio del que te va a inventar la historia, a mí me da rabia que hay gente que paga dinero para que le mientan en su cara. Oiga, pero la regresión también puede ser gratis. Ah, bueno, si fueran gratis, yo ahí los aplaudo. Que le pintan la historia que quieran. Y en las regresiones uno se encuentra con cada cosa y bueno... Claro, pero son regresiones... Uno tiene la cabeza llena de ideas. Yo creo que la cabeza mía, particularmente no voy a hablar de la cabeza de los demás porque es complicado, pero debe ser como mi escritorio. Tengo miles de papeles y miles de cachureos que ni me acuerdo de ellos. Y a lo mejor si yo hiciera una limpieza de mi cabeza me voy a encontrar con cosas sorprendentes. Pero están adentro de mi cabeza. No es que me las traigan del más allá para ponérmela en el más acá. O cuando uno dice, ¡Uy, mira, sí, yo tengo... Yo vi la sensación... Yo... Mi padre tenía un hotel en Valdivia y después del 11 de septiembre del 73... No te quiero explicar en detalle porque sería muy largo. Bueno, fue más o menos feo lo que le hicieron al hotel de mi padre. Le robaron todo, etc. Cuando yo paso por la calle Independencia en Valdivia, el número 628, que ya no existe... Yo siento en el alma como la presencia de mi padre caminando por esa vereda. Pero no puedo ser tan tonto de creer que mi padre anda vagando por la vereda. No, es en mi corazón que yo lo siento. Pero cuando muestran ahí una cuestión, hay un alma en pena en una estación del metro. No me embrome. Yo soy racionalista. Eso es lo que pasa y todo lo de la tele, claro. Pero volvamos a la vuelta a conversar. Y le pueden escribir al profe a hashtag cooperativa conversa y los vamos a estar leyendo en esta recta final porque para atrás no hay nada. Entonces, de aquí para adelante no nos vamos a entrar. Una nueva mañana en cooperativa. Recuerda el hashtag cooperativa conversa. Ahí nos escuchamos. No solo en comerciales, sino que durante toda esta edición de Una Nueva Mañana en cooperativa, gracias a todos los que hayan estado hablando con nosotros durante la pausa comercial. Y estamos con José Mas, astrónomo astrofísico, y estamos conversando de los misterios de la vida. A la larga sí. Porque de verdad, esto de hacerse la pregunta que había antes del Big Bang, yo quería preguntarle, profesor, ¿para qué serviría saber eso? Bueno, yo creo que hay muchas preguntas que son legítimas y la respuesta puede no tener una utilidad práctica. Yo creo que es una respuesta legítima. Pero la ciencia parte del Big Bang para adelante. Lo que hubo antes, incluso en esa polémica entrevista que le hacen a Stephen Hawking, él dice que antes no hay nada. Pero por otro lado también dice, si antes hubo materia y hubo una serie de cosas, cuando todo se... el Big Bang es como ya echar a una juguera o una picadora de papiles y dejar todo en un punto. Entonces, toda la historia anterior se borra absolutamente. Toda la historia que tuvo el universo al meterla por ese tubo, el Big Bang, todo lo que vemos ahora es más chico que una partícula atómica. Es mucho más chico que un protón. Es más chico incluso que un electrón. La totalidad. Entonces, ahí se borró todo vestigio de lo que pasó antes. La materia que tenemos hoy día y la vida que tenemos en este universo no tiene nada que ver. Antes del Big Bang, tú puedes imaginarte que hubo 20 alternativas distintas. Y el Big Bang es un embudo en que en ese embudo todo se transforma en lo mismo. Entonces, en el fondo no importa lo que hubo antes porque cualquier cosa que hubo antes lo que salió es lo que salió. ¿Y cómo descubren y tienen certeza del Big Bang mismo? Bueno, del Big Bang no tenemos certeza. La certeza es la siguiente. ¿Por qué tengo que creerle, profesor? Ah, no, pero si en ciencia... Mira, había el gran Atahualpa Yupanqui en una entrevista cuando ya tenía ochenta y tantos años le decían ¿Y usted es creyente? ¿Con los años no se ha hecho más creyente? No, decía yo con los años me he hecho más dudante. Él era dudante, no creyente. Y que era de por allá. Sí. Que tú conoces mejor que yo. Y los científicos somos todos dudantes no somos creyentes. En ciencia, en el año 29 se encontró que el universo que observamos se está expandiendo. Sí. Se está haciendo día a día más grande. Y uno por la velocidad de expansión cuando uno le aplica un modelo uno sabe que en el pasado era más chico, más chico, más chico. Y hoy día sabemos que hace trece mil ochocientos millones de años todo lo que vemos está en un punto. Cuando parte el Big Bang el Big Bang todo lo que vemos hoy día que estaba metido dentro del Big Bang después del primer segundo estaba tan, 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 tan caliente que era una sopa donde no había ni siquiera materia era energía pura. Y de ahí cuando se baja la temperatura se va como coagulando a partículas primero serían partículas extrañas después serían quarks y después finalmente son protones y neutrones que finalmente se agrupan en átomos de hidrógeno y átomos de helio pero está todo tan caliente que la luz no puede viajar dentro del universo un fotón de luz camina un poquito y se lo come un electrón camina otro poco y se lo come cuando la temperatura baja a tres mil grados que eso son trescientos ochenta mil años después ahí recién el universo se hizo transparente entonces si yo miro hacia en cualquier dirección hacia lo más lejos lo más lejos yo lo que veo al final de los finales es el universo con trescientos ochenta mil años en el fondo esos trescientos ochenta mil años perdonando la comparación son como los nueve meses de gestación uno puede ver cuando la guagua ya sale a este mundo uno bueno ahora con una ecografía puede más o menos cacharla y algunos ya las ecografías son maravillosas uno le puede ver hasta la uñita de los dedos es fantástico pero en general uno le da la fecha de nacimiento en el momento en que la matrona dice nació a tal hora bueno nosotros el nacimiento del universo que vemos es cuando tenía trescientos ochenta mil años y la teoría la teoría física nos explica cómo debe de haber salido el universo a partir de una singularidad y llegar a lo que vemos que es lo que se llama la radiación de fondo cósmico lo que vemos es un tufo digámoslo así de radiación que viene de todas partes y que tiene ligeras fluctuaciones y que lo vemos como una radiación muy 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 fría hoy con apenas dos coma siete grados Kelvin pero profe ustedes lo que vemos hasta ahora si si no sé en dos generaciones más tres generaciones más pueden ver más supongamos sin duda y van a reírse del profesor Maza mira él decía esto no sé qué y mira que en esa época no tenía ni idea y no pero no si eso mira yo soy yo soy el primero yo te quiero decir una cosa que la que la la digo siempre hace dos mil quinientos años un griego se llamaba Aristóteles no no el otro que tenía una naviera uno Aristóteles de verdad no no Aristóteles pensó el gran filósofo pensó todo lo que uno podía pensar la ética la estética todo lo que uno puede pensar lo pensó y también pensó en ciencia y si uno hoy día lee Aristóteles uno se da cuenta que la visión que Aristóteles tenía del mundo era bastante simple pero era lo mejor que el hombre podía hacer hace dos mil quinientos años si tú ves cómo se ha desarrollado el pensamiento en dos mil quinientos años más nuestra visión de hoy va a ser para los habitantes de dos mil quinientos años más aún mucho más primitiva que lo que es para hoy nosotros la visión de Aristóteles pero nosotros estamos uno tiene que vivir el tiempo que tiene que vivir y esto es una carrera de posta hay gente que está dando la vuelta y cuando te entregan la posta tú tenés que tratar de transpirar y si tú dices no es que más adelante seguro no van a seguir ni corriendo mejor yo me quedo sentado sería bastante fome la vida yo creo que uno tiene que vivir lo que tiene que vivir y ahora uno trata de aprender todo lo que aprendieron antes y uno trata de hacer un aporte que permita que la próxima generación sepa un poquito más que la generación mía te fija aprovechando sobre de esto del Big Bang el universo en fin cómo qué explicación se da usted José Massa de por qué los líderes religiosos no es cierto aceptan esto de creer que alguien externo creó el universo bueno yo creo que las religiones si uno se remonta a algunos años atrás hablan de de una creación en siete días y que Dios hizo esto y antes había oscuridad y después Dios hizo la luz hizo una serie de cuestiones ahora claro ese mito que lo consagra la Biblia en el caso de la religión católica no sé en otras religiones se ha ido un poco ayornando para no hacerlo incompatible con la ciencia porque la verdad es que si de repente un texto sagrado dijera que los burros vuelan estamos en un problema o matamos a todos los burros o decimos que el texto sagrado que eran unos burros especiales que eran pájaros que les decían burros te fijas es decir ahí hay un problema cuando a Galileo me lo dejaron casi con una pata le anduvieron calentando una pata en la hoguera porque había dicho cosas que violaban la sagrada escritura y bueno la tierra se mueve alrededor del sol y la tierra gira en veinticuatro horas ahora que la interpretación de la biblia fuera que la tierra estaba inmóvil y no giraba eso no es problema de la tierra ni tampoco casi fue problema de Galileo lo dejaron ocho años con arresto domiciliario y no podía salir a comprar verduras como algunos que aquí en Chile los tienen con arresto domiciliario o no podía celebrar cumpleaños invitando 100 invitados con arresto domiciliario no le permitieron no le permitieron a Galileo más que la visita de Viviani y de Torricelli que fueron los únicos dos discípulos que la inquisición le permitió que lo vieran cuando Galileo estaba ciego en su casa entonces la verdad que Galileo lo pasó mal porque la inquisición dijo que lo que Galileo decía violaba la sagrada escritura oiga ¿qué le parece que se había puesto de moda los tierraplanistas y que todo ese debate ahora estén no eso me parece a mí yo creo que ¿qué son los tierraplanistas? lo que insisten ahora siglo XXI que la tierra es plana que la tierra es plana yo creo que hay un movimiento muy masivo al menos yo la verdad es que hay un un basquetbolista norteamericano que se llama Chuck O'Neill que es una mole de como dos metros veinte o dos metros veinticinco que fue hace unos años el mejor basquetbolista de la NBA que es tierraplanista y él dice que la tierra es plana porque él viaja mucho en auto desde la Florida hasta Los Ángeles y si la tierra fuera esférica tendría que ir subiendo hasta Texas y después tendría que ir bajando hacia Los Ángeles a mí me parece que hay mucho músculo atrofia al cerebro ¿no? mucho músculo y poco cerebro este compañero Chuck O'Neill ¿no? no es terrible yo lo encuentro también es una cosa yo tengo mis aprehensiones yo fumé mucho tiempo cigarrillos pero nada más y yo creo que si uno fuma algo más que cigarrillos a la larga las neuronas se le van complicando porque argumentar que la tierra es plana hoy día todos los planetas del sistema solar son esféricos pero la tierra es plana ¿pero por qué le va a echar la culpa a la marihuana de lo que digan estas personas? es una broma pero yo creo que la gente que no bueno está bien que defiendas tú lo que tú quieras probablemente defiendo la marihuana eso dice el profe hay muchas drogas hay muchas drogas que hacen mucho más daño que los que la consumen se imaginan incluso el cigarrillo yo cuando tenía 18 años decía bueno y me decían no pero eso te hace mal bueno de algo hay que morirse la frase estúpida que uno dice cuando tiene 18 años hace como 30 años que dejé de fumar porque me di cuenta que no era muy conveniente pero volvamos a la tierra plana o a Hawkins lo de la tierra plana brevemente me dejaron es todo un absurdo más allá de que agarren papas y alguno y que sobre todo en las redes sociales hay movimientos y todo eso no es absurdo a niveles superlativos porque suponen que la tierra es plana que la tierra no rota entonces el día es porque el sol va dando vuelta la tierra es plana en torno de y el centro de la tierra es el polo norte si el viejito pascuero está en el lugar perfecto hay el kilómetro cero claro en el kilómetro cero está el viejito pascuero entonces el sol no está justo sobre el polo norte sino un poquito estivado para el lado y da vuelta alrededor del polo norte y como que alumbra para abajo y entonces produce día en alguna zona y noche en otras partes pero el sol está como a 5.000 kilómetros de altura y tiene un tamaño como de 50 kilómetros bueno entonces toda la astrofísica del siglo XIX la distancia al sol son 150 millones de kilómetros el tamaño del sol es un millón y medio de kilómetros estos quieren un sol de 50 kilómetros que está dando vuelta como un foco como un foco en un estudio y la luna también es otro cuerpito entonces todo no, no la verdad es que a mí me llega a dar pena cómo uno puede llegar a pensar tanta tontería oiga profesor miren nos escriben dice Violeta Valencia pregunta desde la total ignorancia si en la materia nada se destruye ni se crea sino que todo se transforma ¿de dónde salió toda la materia que protagonizó el Big Bang? bueno en el Big Bang eso lo dice Hawkins con toda claridad y eso es una verdad científica en el Big Bang en el momento del Big Bang las leyes físicas no aplican no hay ni una ley física que siga vigente en el momento en que está todo en un punto además lo que ella repite ahí es un poco la idea de la boasie de que la materia se transforma ahora eso generalicémoslo en un cubo la materia y energía la materia y energía se conservan porque la materia se puede transformar en energía y la energía se puede transformar en materia pero a nivel cosmológico en el instante inicial hay una cierta cantidad de energía que después se transforma en toda la materia del universo en el instante cero del Big Bang no hay materia pero hay una cantidad enorme de energía y después de un tiempo hay una cosa que se llama la inflación del universo en que la energía del vacío se transforma en materia y se llena de materia del universo entonces claro las leyes de la física del laboratorio de hoy día no necesariamente se aplican en el tiempo T igual cero T igual cero sí en el instante inicial del universo Pedro escribe dice insisto Dios no crea Dios ordena el conflicto religioso se basa en traducciones a propósito de lo que hablábamos sobre la creencia de que el mundo se creó en siete días y todo lo demás ahora también bueno muchos saludos que Dago Iguaceta dice que el profesor masa paseándose a los charlatanes ignorantes dice suena aurora el profe masa es extraordinario se le ha mandado una cantidad de saludos y un amigo me dice el profe es el Merli chileno de la serie de Netflix no la he visto no la he visto hay un profe más ahí oiga entonces volviendo al tema del Big Bang y este que se vuelve a poner la palestra de discusión usted que cree que para que dice esas cosas Hawking que agafan de figurar si no está diciendo nada nuevo algo lo dice que un provocador que lo dice justamente para que los ignorantes como nosotros agarremos papas no yo bueno yo me sigo metiendo en las patas de los caballos pero yo creo que hace tiempo Stephen Hawking es un personaje mediático muy fuerte según él dice él necesita como un millón de dólares para vivir en el año a él el sueldo mínimo que él necesita son un millón de dólares entonces se ha dedicado a escribir libros que yo tengo mis dudas de cuánto escribe él y cuánto le escribe todo el staff que trabaja con él y esto fue una entrevista hay otro un astrónomo norteamericano muy importante que hizo la serie Cosmos 2 Neil de Grass Tyson que tiene un programa de televisión en Estados Unidos y lo trajo invitado entonces por supuesto Neil Tyson sabe perfectamente la respuesta pero le pregunta a él qué hay antes del Big Bang porque obviamente cualquier cosa que diga Hawking va a ser una cuestión polémica entonces yo creo que ahí hay una cosa mediática de ambos de Tyson porque a los dos les conviene Tyson también ha escrito 5, 6, 7 libros tiene una serie de televisión etcétera entonces hacer un poquitito de ruido siempre es sano para mantenerse vigente bueno en conclusión si volvemos qué había antes del Big Bang nada no esa respuesta no es cierta porque el mismo lo dice nadie sabe lo que había antes del Big Bang puede no haber habido nada puede haber habido todo puede haber estado lleno de camellos y los camellos se achurruscaron y pasaron por la punta un embudo y salieron acá o pueden haber sido dragones sepa moya si fuera en China uno pensaría que eran dragones lo que había antes del Big Bang pero una vez que pasan por el Big Bang es como una moleora que va a borrar todo vestigio de lo que hubo antes entonces respuesta científica antes del Big Bang no hay antes del Big Bang no existe antes del Big Bang y si existiera el Big Bang borró todo vestigio de aquello por lo tanto no tenemos idea la respuesta correcta es que no sabemos lo que hay y yo creo que en ciencia una de las cuestiones lindas es que uno tiene que ser humilde y decir esto no lo sé hay un océano de ignorancia estamos Newton decía estoy frente al océano de la verdad he encontrado unas piedras muy bonitas pero frente a mi se extiende el océano de la verdad todavía por ser descubierto yo diría es un océano de ignorancia pero ignorancia buena la ignorancia es linda porque la ignorancia nos motiva a ir aprendiendo el conocimiento se logra en la medida que uno se motiva por ir venciendo esa niebla o ese océano de ignorancia bueno decir yo no sé esto es el principio de poder aprender algo nuevo porque si yo creo que sé si yo creo que esto fue así cuando uno ya se pone muy creyente uno pierde el interés por seguir aprendiendo y en ciencia sin interés por seguir aprendiendo no vamos para ninguna parte jose masa muchísimas gracias la sentencia final del profesor masa buenísima como siempre el profesor masa acá entregando todas estas reflexiones interesantísimas muchísimas gracias recordemos que jose masa es astrónomo y es astrofísico también ha publicado libros está escribiendo uno nuevo así que pronto no nos quiere hacerse panelista nuestro para que hablemos de la vida acepto ofertas así que usted necesita como joquín un millón de dólares al año no con muchísimo menos que eso yo me conformo con uno lo vamos a traer a una regresión ya claro yo he venido aquí cada vez que me han invitado pero te imaginas jose masa que se preste a hacer una regresión y sale transformado en realidad yo estaba equivocado si bueno si me muestran yo soy empirista yo digo que los ovnis no existen pero en el momento en que vea uno me quedaré callado claro gracias José Mazas que le vaya muy bien nos despedimos porque ya vienen las noticias del diario de cooperativa y nos volvemos a encontrar mañana a las 9 que estén muy bien chau chau